Álvaro Navarro, vicepresidente del FC Juárez, adelantó que el torneo Apertura 2020 ya tiene fecha de inicio por parte de la Liga MX. La fecha que nos acaba de dar la Federación Mexicana de Fútbol es que arrancará el 17 de julio. Es una buena noticia para todos, destacó el directivo durante una conferencia virtual con medios de comunicación. Debido a la pandemia de coronavirus, el clausura 2020 quedó oficialmente cancelado por la Liga MX, luego de disputarse 10 fechas. Sin embargo, algunas medidas de seguridad serán importantes para el arranque del nuevo semestre, como los juegos a puerta cerrada.